¿Cómo les va? Muy buenas noches. Segundo capítulo de la competencia de natación Aguas Abiertas realizada en el Club de Pescadores Villa Constitución. La ganadora de los 1.500 metros fue Camila Macelli, mientras que en la competencia principal, la de 3.500 metros, el ganador fue Rodrigo González y la dama mejor ubicada fue Alfonsina Soledad Gómez. Al finalizar la competencia de 3.500 metros, dialogamos con el ganador de la misma, con Rodrigo González y también dialogamos con quien fue la mejor clasificada, la que obtuvo el primer puesto de la categoría damas, Alfonsina Soledad Gómez. Bueno, fue linda carrera, el río estuvo muy picado yendo para el lado del este. Después la vuelta fue muy linda, aprovechamos para relajar un poco y aumentar un poquito el ritmo. Y bueno, la vuelta igual picado, pero fue muy linda carrera, muy buena experiencia. Nunca había tenido el placer de ir toda una carrera adelante, así que fue una experiencia nueva para mí. Así que lo vio mirando por el espejito. No tan así porque es medio difícil mirar para atrás, pero bueno, siempre con la presión de que haya alguien atrás. Rodrigo, pero sacaste una buena diferencia. Sí, fue linda. Fue buena carrera, me gustó mucho. Le agradezco a mi entrenadora del club náutico Villa Constitución, a mi novia Nerina por siempre bancarme, a mi familia y a todos mis amigos que siempre nos aguantan y vamos a correr para todos lados, carreras de agua abierta. Bueno, y ese agradecimiento a Nerina tuvo su premio en la llegada. Sí. Y creo, espero que los chicos que editan lo pongan, porque está grabado el premio. Así que bueno, gracias a Dios, fue linda carrera. Rodrigo, ¿cuánto tiene que ver que vos sos local y conoces estas aguas? Bueno, y se viene que por ahí entrenamos todo el día acá, estamos todos los días saliendo al río y haciendo, entrenando con los muchachos del club. Bien, Rodrigo. Felicitaciones una vez más y ojalá nos sigamos encontrando muchas veces justamente por estos primeros puestos. Dale, dale. Muchas gracias y bueno, gracias a Dios que puedo seguir haciendo este deporte que me gusta tanto. Solé, el gusto de verte una vez más. Gracias. En lo tuyo, en el agua. Aguas abiertas. Aguas abiertas y como si fuera poco, una vez más, ganando una competencia y nada más ni nada menos que en Villa Constitución. Sí, volvimos, volvimos a Villa. ¿Cuánto hacía que no venías a correr a Villa? Diez años, diez años en la última carrera. Qué barba, querida. Así que estoy contenta, estoy contenta. Estuvo muy buena la organización, muy agradecida de todo. La verdad que un evento hermoso. Encantada de participar. Primera aguas abierta del Club de Pescadores, nada más ni nada menos que con la presencia de Pepe Meolán, viéndote ganar. Sí, un orgullo para mí. No, la verdad que es muy bueno participar y que se hagan este tipo de eventos en la ciudad. Así que muy alegre por eso. Bien, y a ver, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué te pareció la cancha, el río, cómo estaba, el recorrido? Sí, el río estaba un poco duro porque hay un poco de viento. Así que la primera etapa hasta la boya del náutico y la última etapa desde la boya azul para la llegada fue duro porque había bastante ola y bastante viento. Pero hermoso, hermoso. El agua estaba hermosa, los acompañantes, todo muy lindo la organización. La verdad que muy lindo. ¿Cómo te resultaron los 10 kilómetros? Y fue duro, fue duro porque se hace una hora en agua quieta porque acá no hay corriente, más el vientito que te decía y las bolitas un poco. Se hace una carrera de prácticamente casi una hora, pero bueno, lindo, lindo, hermoso. Bien, y aprovechando tu visita. Un lindo día. Fantástico. Con el sol. Y aprovechando tu visita a Villa Constitución no puedo dejar de preguntarte. Bueno, yo estoy ahora en Villa Constitución. Ah, ¿estás en Villa Ahora? Sí, ahora trabajo en Villa Constitución. Ah, bueno. Me sumé otra vez al Club Náutico a nadar, así que, como cuando era chica. Así que estoy contenta. Bueno, pero entonces la pregunta pasa por otro lado. Tus viajes por el mundo, tu participación en distintos lugares. En el salvamento. Exactamente. Contanos un poquito de esa parte de tu vida. Sí, porque estos años que no estuve haciendo aguas abiertas me dediqué al salvamento deportivo. Participo en un club que es de Rosario, pero que participan nadadores de toda la provincia. Inca salvamento deportivo. Y participamos de varios mundiales. Fuimos a Australia con la selección. Y después como máster a Francia, Holanda y Australia otra vez. Qué lindo. En Australia tuve, bueno, el trabajo resultó porque, bueno, pudimos traer varias medallas. En mi caso me dan una medalla de bronce y una medalla de oro. Así que una felicidad total. Y cuando estás hablando de todo esto, debemos decir que... Representando a Villa. A Villa, a la Argentina y con el mundo. Sí, la verdad que son los mundiales de guardavidas. Ajá. Son las competencias máximas en las que puede participar un guardavidas. Así que... Y en Australia que es como la meca del salvamento. Bien. Así que ahora seguí en Italia. Ah, qué lindo. Y en septiembre, si podemos, vamos todos a Italia. Así que... Ojalá puedas. Sí, sí, sí. Ojalá puedas. A ver si podemos defender las medallas que trajimos de Australia. Sole, felicitaciones por esto. La alegría de verte una vez más. Y seguramente, ahora que estás en Villa Constitución, en distintos eventos deportivos nos vamos a encontrar. Sí, me voy a sumar a todas las de voz abierta, me voy a sumar apoyando y organizando. En lo que sea me cuentan. Gracias. 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 Gracias.